¿Conoces a la Kim Kardashian británica? El singular estilo de vida de Kim Kardashian y su familia se ha transformado en un modelo a seguir para miles de jovencitas alrededor del mundo. Tal es la idolatría que llegan a generar las integrantes del afamado clan, que algunos de sus seguidores gastan miles de dólares en procedimientos estéticos para verse como ellas. Zloekan, estrella de Instagram, ahora gana millones gracias a su parecido con la estrella de la serie Creeping Up With The Kardashians. ¿Te contamos quién es esta chica? ¿Símbolo de belleza? Cuando muchos se preguntan en dónde radica la fama de la familia Kardashian, hay quienes apuntan a su vida llena de polémicas, por otro lado hay quienes se lo atribuyen al excesivo uso de su cuerpo como una herramienta de mercadeo. Lo cierto es que miles de mueres en todo el mundo han encontrado en el estilo de vida de Kim un modelo a seguir y hay quienes están dispuestas a hacer lo que sea con tal de llegar a ser famosas y millonarias. ¿Modelo a seguir? Entre el amor y el odio, así es la relación del mundo con Kim. Zloekan, a sus 27 años, esta joven inglesa se ha transformado en toda una celebridad de las redes sociales, en las que cuenta con millones de seguidores, todo gracias a su gran parecido a la estrella de la serie Creeping Up With The Kardashians y a sus atrevidas publicaciones en las que deja muy poco a la imaginación. En pantalla, en el 2010 saltó a la fama local tras audicionar en el concurso X Factor y ser rechazada por los jueces del show. Su desastrosa presentación la convirtió en un suceso viral del Reino Unido. Casi un clon. Falta dar un pequeño recorrido a sus redes sociales para darse cuenta del gran parecido físico que tiene con Kim. Vaya vida. Por supuesto, tampoco pierde oportunidad de presumir a sus seguidores de su extravagante estilo de vida lleno de lujos, viajes y fiestas entre celebridades. Contiga. Aquí la vemos posando con el rapero y ex de Kylie Jenner durante una fiesta. Boca natural. Al igual que la esposa de Kanye West, la joven también es una amante del maquillaje y la moda. Así lo presume en sus redes. Estrella. Su fama la llevó a ser invitada a participar en el reconocido reality show Big Brother en el 2016. Con millones en su cuenta. Según lo reveló el diario británico Mirror, la joven ahora es una empresaria que gana millones gracias a su imagen y su figura. ¿Conoces al nuevo amor de Kendall Jenner? Para Kendall Jenner mantener su vida personal alejada del ojo público ha sido siempre una prioridad, en especial su vida amorosa. Por eso, recientemente la supermodelo tomó por sorpresa a todos sus seguidores al aparecer en público acompañada de su nuevo amor, el jugador de Lamba Ben Simmons. Toda una diva. Kendall Jenner es la única integrante del clan Kardashian que aún se rehúsa a convertirse en mamá y también es una de las solteras más cotizadas en el mundo del espectáculo. Flechazo de Cupido. A sus 22 años, la supermodelo se ha transformado en una exitosa empresaria y toda una celebridad de las redes sociales. Tal parece que su indomable corazón ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor luego de su ruptura con la estrella de Lamba Black Griffin. Par de tortolos. Recientemente Kendall Jenner y Ben Simmons sorprendieron a todos al ser vistos en varias ocasiones, revelando al mundo su amor. De parranda. Así fueron vistos en días pasado, llegando en la madrugada a un hotel de la ciudad de Los Ángeles luego de disfrutar de una noche de fiesta. ¿Quién es el Don Juan? Simmons, de 21 años, es una de las estrellas del equipo de baloncesto Philadelphia 76ers. Su talón de Aquiles. Con esta nueva relación queda en claro la debilidad que tienen las mujeres del clan Kardashian por los atletas, en especial Kendall. Adiós. La más reciente relación de la modelo también fue con otra estrella de Lamba, Black Griffin. Un final no esperado. A pesar de que su noviazgo parecía ir en serio, su amor quedó en un congelador. Unas fotos de Black besando a otra chica se convirtieron en la señal que confirmó su ruptura. Amor por el baloncesto. Jordan Clarkson, otra estrella de Lamba, también fue vinculado sentimentalmente con la modelo en el año 2016. 6. Belleza que enamora. La modelo y empresaria sigue flechando corazones y el nombre de Ben Simmons se suma así a la lista de estrellas que han sucumbido ante la belleza de la hija mayor de Chris y Kaidlin Jenner. Critican comportamiento del hijo de Thalía en las redes sociales. A estas alturas del partido las celebridades ya deberían de ser muy conscientes de que todo lo que comparten en las redes sociales es susceptible de ser malinterpretado y por consiguiente criticado, a pesar de que lo que publiquen a priori no sea nada mal o ofensivo. Eso precisamente es lo que le acaba de pasar a Tommy Motola, el esposo de Thalía, quien difundió el pasado domingo a través de su perfil de Instagram un video en el que aparece su hijo menor, Mateo Alejandro, aventándole insistentemente una servilleta mientras ambos se encuentran en un bar. Buena atrapada. Reflejos asesinos aún agudos como siempre, escribió el empresario junto al video. Mientras que la estrella mexicana comentó a Mazing junto a varios emoticonos de Caritas sonriendo. Lo sucedido, sin embargo, no fue visto con buenos ojos por todo el mundo ya que fueron muchas las personas que criticaron el comportamiento del menor al calificarlo como una falta de respeto hacia su padre puesto que, a pesar de que éste no se muestra muy contento con la conducta del pequeño y le pide que pare, el hijito de Thalía continúa haciendo de las suyas como todo niño juguetón. A Mazing, que falta de respeto hacia su papá. Nada más hay que mirar la cara de Tommy, no le agradó ese comportamiento. De verdad que poca educación tiene, comentó una seguidora. Se ve que su padre no está muy contento con su comportamiento. Él le dice que pare y el niño aún así le avienta la servilleta. No está bien, es una falta de respeto, comentó otra persona. Mientras que una tercera persona opinó. Eso no debe hacerse al padre ni a nadie. Se nota el disgusto del padre. Otros, en cambio, fueron más benévolos con el comportamiento del niño. Es un niño y si su padre lo aprueba es divertido. Cada quien educa a sus hijos como quiere. Además que buena onda de Tommy Motola, de ser tan alivianado y buena onda, salió en su defensa uno de los más de 300.000 seguidores de Motola. Y es que muchos parecen olvidarse de que Mateo apenas tiene 6 años y a esa edad es normal que le divierta hacer ese tipo de cosas e incluso molestar a su papá. ¿No crees? ¿Cuánto miden las famosas? Si alguna vez te has preguntado qué tan altas son las estrellas del mundo del entretenimiento, aquí te revelamos las respuestas. Bajitas o altitas, no hay duda de que estas famosas brillan con luz propia sin importar su estatura. ¿Cuánto miden Kim Kardashian, Kendall Jenner, Shakira, Jennifer López y Meghan Markle? Te lo contamos. Courney Kardashian. 5'0 o 152 centímetros es la estatura de la mamá de 3, quien además es la más bajita de su familia. Ariana Grande. El talento en algunas ocasiones viene en empaque pequeño y los 5'0 o 152 centímetros de Ariana son una prueba de esto. Kim Kardashian West. La esposa de Kanye West mide 5'2 o 158 centímetros. Una estatura que puede ser considerada como corta para una mujer. Salma Ayek. Al igual que Kim, la estrella mexicana es otra de las famosas que mide 5'0 o 158 centímetros. Eva Longoria. La bella actriz también se apunta 5'0 o 158 centímetros en su estatura. Shakira. Aunque es una gigante en el escenario, la barranquillera mide 5'0 o 158 centímetros. Camila Cabello. La cantante de orígenes cubanos también tiene una estatura de 5'0 o 158 centímetros. Jennifer López. La diva del Bronx por su parte llega a los 5'0 o 168 centímetros. Meghan Markle. La nueva integrante de la familia real inglesa sorprende con sus 5'0 o 178 centímetros. Selena Gomez. La cantante también comparte la altura de Juló con 5'0 o 168 centímetros. Sofía Vergara. La barranquillera también es otra de las mujeres altas en el mundo del entretenimiento ya que mide 5'0 o 178 centímetros. Kendall Jenner. 5'10 o 180 centímetros mide la modelo de Victoria's Secret, quien es la más alta de su afamada familia. Dos pesos pesados del Señor de los Cielos son pareja en la vida real. Desde su estreno el pasado 8 de mayo la sexta temporada de El Señor de los Cielos se mantiene como el programa de ficción estelar más visto de la televisión de habla hispana con un promedio cercano a los 2 millones de televidentes totales, P2. El innegable éxito de la historia que protagoniza desde 2013 Rafael Amaya ha despertado el interés del público por la vida privada de sus actores, especialmente a lo que se refiere a sus parejas. Pero lo que seguramente pocos televidentes han podido descubrir, ya que hasta ahora se ha manejado esa información de forma muy discreta, es la estrecha relación que existe entre dos pesos pesados de la superserie. Hablamos de la actriz colombiana Maricela González, la felina, y el escritor de la superserie, Luis Zelkowicz, quienes son pareja en la vida real y están felizmente casados. Durante su reciente visita a los estudios de PeopleVip, Maricela habló de cómo es convivir en el mismo hogar con la cabeza pensante de El Señor de los Cielos, de la que en gran medida depende el futuro de todos los personajes de la superserie, incluido el suyo. Yo nunca leo un libreto en casa. Yo nunca escucho ningún comentario porque no quiero, yo quiero que me sorprenda al aire la historia como me acaba de suceder con el primer episodio de El Señor de los Cielos, confesaba la actriz. Y es que, a pesar del trágico final que tuvo el personaje durante el desenlace de la anterior temporada, donde aparentemente murió, no se descarta el regreso de la felina a la superserie. Yo tengo mis velitas prendidas, se limitaba a decir la actriz sobre el futuro de su personaje, dejando abierta la puerta a su regreso. El Señor de los Cielos 6 se transmite de lunes a viernes a las 10 pm, hora del este, por Telemundo. Famosa clarividente predice el futuro de Adamari López. Para nadie es un secreto que Adamari López está buscando desde hace tiempo darle un hermanito a su hija a la IA. La propia presentadora puertorriqueña así lo ha reconocido en varias entrevistas. Si papá Dios quiere regalarnos esa nueva oportunidad otra vez, está en sus manos y si él cree que es algo que nos va a seguir uniendo como familia y que va a traer más armonía y que va a traer felicidad, pues nosotros estamos listos para recibirlo, declaraba meses atrás la también actriz durante el programa de televisión Un Nuevo Día, Telemundo. A pesar de que el proceso para lograrlo no está siendo nada fácil, todo apunta a que volveremos a ver a Adamari nuevamente embarazada. Al menos eso es lo que asegura la clarividente de Seret Tavares, quien el pasado viernes le leyó las cartas a la presentadora durante el matutino de Telemundo. Tú te vas a volver a embarazar, aseguró la clarividente. Tú estás obsesionada con ese cuento. Suéltalo. Abre la energía para que lo recibas. Cambia la vibración, le recomendó acto seguido. Adamari recibió la noticia con mucha emoción, como se puede apreciar en el video que se compartió a través del perfil de Instagram del programa de televisión. Muchos seguidores de la presentadora, sin embargo, se mostraron escépticos ante la revelación de la famosa clarividente, por lo que pidieron a López tomarse sus palabras con mucha cautela. Bella, no te pongas a creer disparates. Si sales embarazada es porque Dios así lo quiso y además te ha bendecido de gran manera con tu hija. Dios es quien conoce el futuro, no estos mentirosos embusteros dizquevidentes, se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió la publicación. No fueron pocos los que creyeron que la clarividente y el propio programa estaban jugando con los sentimientos e ilusiones de Adamari al confirmarle algo con lo que la presentadora lleva mucho tiempo soñando. Deja que todo fluya, no creas en esas cosas, le recomendó otra persona. ¿Será verdad lo que dijo la clarividente? El tiempo lo dirá. Los vinicazos de Giseye Blondet a los 54 años. Fabulosa y sexy. Giseye Blondet compartió con sus seguidores en las redes sociales varias fotos en bikini y en traje de baño donde luce sexy y fabulosa. Sencillamente, la presentadora de televisión puertorriqueña se ve espectacular a los 54 años. Blondet reveló que se escapó de la tormenta que hubo en Miami el pasado fin de semana de Memorial Day, y disfrutó unos días de sol junto a su novio Jaime Fernández, en la Ribera Maya, México. Las fotos. Bikini. Giseye Blondet compartió fotos donde se le ve en bikini durante sus vacaciones en Quintana Roo, México. Aquí viviendo la vida agradecida y muy feliz. Tengo 54 y que, lee el calce de la imagen. La animadora puertorriqueña luce fabulosa y sexy en las fotos que ha compartido en Instagram. Sexy. Giseye Blondet demuestra que ser sexy no tiene nada que ver con la edad. La conductora compartió imágenes de su viaje al lujoso resort El Dorado Marona en la Ribera Maya. Blondet utilizó vestidos de baño donde mostraba piel, como este negro. Diversión. Felices, así dijo estar Giseye Blondet junto a su novio Jaime Fernández Palacios, realizando parasailing en las cristalinas playas de Playa del Carmen, México. Bronceada. Giseye Blondet aprovechó el fin de semana de Memorial Day, día de la recordación, para pasar unos días de ocio en el resort de lujo El Dorado Maroma, de Ribera Maya, México. Escaparon de Miami. Nos escapamos de la lluvia de Miami y estamos disfrutando de este día maravilloso en este lugar paradisiaco, expresó Giseye Blondet en un video donde se le ve en el mar, recibiendo un verso de su novio, Jaime Fernández Palacios. Se une a Soilio. Giseye Blondet se unió al movimiento Soilio de la cantante Candy García, en las redes sociales, que exhorta a la mujer a publicar fotos y a aceptarse tal cual es. Sin maquillaje, despeinada así me gusta. Soilio feliz agradecida El Dorado Maroma Resort, dijo junto a esta foto. Revolucionó las redes. Con esta imagen Giseye Blondet alborotó las redes sociales, porque luce espectacular a los 54 años. Me encantó mi traje de baño de arroba blanca arena swingweares, que me encantan los colores alegres, brillantes. Gracias. Buena compañía. Giseye Blondet, Maiti Jinteriano y Carla Monroy combatieron en las playas de Arbor Island, Bahamas. Su consejo. Si hay algo que te molesta mucho, quítale el poder más grande que tiene tu atención. Que tengas un día repleto de alegrías. Escribió Giseye Blondet, en esta foto que publicó en su viaje a Bahamas, con un vestido corto. Belleza. Giseye Blondet siempre ha publicado imágenes en bikini en sus redes sociales. La conductora demuestra ser una mujer súper segura de sí. Además, posee una belleza muy natural. Los memes del encuentro de Donald Trump y Kim Kardashian. Tienes que verlo. Mira los memes del encuentro de Donald Trump y Kim Kardashian en la Casa Blanca. La reciente visita de Kim Kardashian a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha causado revuelo en las redes sociales. Mira algunos de los memes que han creado para verle el lado humorístico al encuentro. Donald tiene puesto el maquillaje KKWAUT en tono papaya que grita y Kim luce un crellón de labios color hueso que se llama Kanye tenemos que hablar, bromea este meme. Finalmente logró reunirse con Kim, dice este meme, que cambia el rostro de Kim Kardashian por el del presidente de Corea del Norte Kim Jong-un. Este meme se burla de que el presidente Trump se reúna con famosos de la cultura pop. Aquí lo vemos con Michael Sorrentino, una estrella del reality show Jersey Shore. Hablamos de las deudas por préstamos estudiantiles y del cambio climático, bromea el pie de foto. En este meme vemos a Trump, Kim Kardashian, el rapero Kanye West y la comediante Roseanne Barra, quien ha estado en el ojo del huracán por su polémico comentario en Twitter, diciendo que la ex asesora de Barack Obama, Valeria Jarrett, era el producto de una mezcla entre el planeta de los simios y el grupo islamista hermanos musulmanes como si ambos tuvieran un bebé. Este meme muestra a Kardashian, Trump y al superhéroe Shazam. Arregle la reunión de arroba real Donald Trump y arroba Kim Kardashian. Fue todo parte de una escena loca de una película de Shazam, dice el mensaje. Esta foto muestra al presidente Trump hablando con su hijo. El mensaje en broma del meme dice, Kim Kardashian viene para acá. No le digas a Jeff Sessions que quiero que sea la nueva fiscal general. ¿Has visto a Melania? Kanye West debe estar feliz con la visita de su esposa a la Casa Blanca ya que ha expresado su apoyo al presidente Donald Trump varias veces. ¿Qué pensará Melania de esta visita de Kim Kardashian a la Casa Blanca? ¿La primera dama verá el show que he pingat with the Kardashians? ¿Qué tanto ha cambiado el chicharito Hernández? El futbolista mexicano Javier el chicharito Hernández llegó a sus 30 años de vida. No hay duda de que con su carrera deportiva se ha convertido en una de las grandes estrellas del deporte de su país y para festejar su natalicio, damos un repaso en imágenes al cambio físico que ha tenido desde que lo vimos debutar en las filas del club deportivo Guadalajara. Con pasos de gigante, siendo tan solo un jovencito de 18 años, debutó con el equipo rayado de Guadalajara. Minutos después de entrar como sustituto, anotó su primer gol como profesional. Todo un crack. Poco después, el jovencito se convertiría en una de las grandes estrellas que ha pasado por las filas de las afamadas chivas. Salto a Europa. Su talento no pasó desapercibido y uno de los grandes equipos del mundo lo quería en su nómina. El Manchester United. Todo un ídolo. En Manchester, el Chicharito brillaba con luz propia y se consolidó como uno de los delanteros más letales del planeta, lo que llevó a que otro grande del fútbol quisiera contar con sus goles. A la Madrid. En septiembre del 2014, Javier cumplió uno de los grandes sueños que puede tener un jugador de fútbol. Vestir la camiseta del legendario Real Madrid. Un momento difícil. Junto a una extensa lista de estrellas, Chicharito tuvo que competir por un lugar en el equipo titular. Aunque no pudo brillar como en el Manchester, cada vez que estaba en la cancha demostraba por qué es uno de los mejores delanteros del mundo. Salto a la Bundesliga. El paso por Madrid fue fugaz y un año después se unió a las filas de uno de los equipos más reconocidos de la liga inglesa, el Bayern Leverkusen. Nuevamente ídolo. Con su goles y talento, pronto se ganó el cariño y respeto de los aficionados del equipo de la ciudad de Leverkusen. De vuelta a sus inicios. En el 2017, Chicharito regresó a la liga inglesa, esta vez para ser la estrella del Western United, uno de los equipos más icónicos del fútbol europeo con más de 122 años de historia. Vamos México. ¿Qué mejor forma de llegar a los 30 años que con la participación en un mundial? Ojalá que podamos verlo anotar gol tras gol para el Tri en Rusia 2018. Revelan dónde será la luna de miel del príncipe Harry y Meghan Markle. El príncipe Harry y Meghan Markle finalmente podrán disfrutar de unos días de luna de miel, tras su boda el sábado 19 de mayo en Windsor, Inglaterra. Los duques de sus ex, quienes se quedaron en Londres para poder asistir a una celebración en honor al príncipe Charles, a tres días de su enlace matrimonial, escogieron un destino que no es el que muchos esperaban. No, Harry y Meghan, no irán a África como se especuló en un principio y una fuente habría confirmado a Travel and Leysure un mes antes de la boda real. En aquel momento se dijo que Namibia era un destino que la pareja tenía en la mira. Esto, porque habrían pasado unas semanas en el continente africano cuando comenzaban su relación, y es uno de los lugares más significativos para el hijo de Lady Diana, afirman reportes de presa. No obstante, TMZ informó que la pareja escogió Canadá para pasar unos días románticos de luna de miel. El príncipe y la actriz norteamericana se hospedarán en una cabaña de 6,000 pies cuadrados, Outlook Cabin, del Fairmont Jasper Park Logre de Alberta, Canadá. Una fuente de TMZ explicó que el resort ordenó unos equipos y regalos que no tienen normalmente a la mano, para la llegada de la pareja de la realeza británica. No se sabe cuándo llegarán, pero el portal de noticias reveló que tanto la seguridad inglesa como la canadiense estarán trabajando en conjunto. En este resort, considerado parte del paraíso canadiense, se han hospedado los abuelos de Harry, la reina Isabel II y su esposo. Así como su bisabuela, la reina Isabel y el rey George VI. ¿Se enamoraron Michele Renaud y Danilo Carrera durante las grabaciones de la telenovela Hijas de la Luna? Michele Renaud y Danilo Carrera, quienes protagonizan actualmente en México la exitosa telenovela Hijas de la Luna, se encuentran desde hace varias semanas en el ojo del huracán a raíz de un rumor que está corriendo como la pólvora en diferentes medios de comunicación mexicanos que apunta a que ambos actores estarían manteniendo un romance fuera del set de grabación. Según este chisme, la actriz mexicana y el galán ecuatoriano se habrían enamorando al mismo tiempo que lo hacían sus respectivos personajes durante las grabaciones del citado melodrama. El rumor, que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza debido a que ninguno de los dos involucrados se apresuró a desmentirlo, ha sorprendido a muchos ya que hace menos de dos años que Renaud contrajo nupcias con su esposo, el atractivo empresario de origen mexicano Josué Alvarado. Danilo, por su parte, también estaría casado con la actriz Ángela Rincón. Por lo que de confirmarse el romance, ambos echarían por tierra la bella familia que habían logrado formar, especialmente Renaud, quien hace poco más de un año dio a luz a su bello hijo Marcelo. Él ha estado conmigo en los mejores y en los peores momentos, como fue la muerte de mi mamá, de mi abuela también en mis proyectos de crecimiento. En la telenovela Rebelde, 2004, por ejemplo que todavía no era yo muy conocida, él ya era parte de mi vida, expresaba hace dos años en entrevista con People en español una enamoradísima Michelle sobre su pareja. La actividad de Michelle en redes sociales tampoco ha ayudado a frenar el rumor ya que la actriz se dejó ver por última vez junto a su esposo el 3 de mayo, cuando compartió por medio de su perfil de Instagram una bella instantánea familiar en la que presumía de su faceta como papás. Somos los más afortunados del planeta porque nos escogiste de papás. Te amamos Marcelo los mejores papás el bebé más hermoso amor eterno, escribía la intérprete de 29 años. La dimensión que estaba adquiriendo el rumor llevó al reconocido programa de televisión mexicano hoy a abordar este miércoles la información. Fue precisamente en este espacio donde Renault rompió por primera vez el silencio y, aunque no lo hizo de viva voz, sí que envió un mensaje a uno de los periodistas del programa en el que desmiente que se estuviera divorciándose de su esposo. No hay de qué preocuparse. Como siempre puros inventos. Todo en orden, reza el mensaje que se mostró durante el matutino de Televisa. Nos alegramos de que todo esté bien y de que al parecer sea solo un rumor. Así ha sido el cambio de los amores de Luis Miguel. Luis Miguel. La serie de Telemundo sigue dando de qué hablar y cada episodio revela nuevos detalles de la misteriosa vida personal del querido cantante mexicano, incluyendo sus relaciones amorosas. Dale un repaso en fotos al antes y ahora de algunas de las bellas mujeres que han sido pareja del controvertido artista, quien sin duda es todo un Casanova. Todo un conquistador. Cuando se habla de famosos latinos enamoradizos, por supuesto hay que incluir el nombre de Luis Miguel, quien a través de los años ha conquistado el corazón de algunas de las mujeres más bellas de la industria. Te mostramos en fotos el cambio físico que han tenido algunos de los amores más recordados del querido Sol de México. Estepan y Esalas antes. Aunque los detalles de su relación aún parecen ser todo un misterio, el romance con el cantante se dio a finales de los años 80 y fruto de su amor nació la afamada modelo Michelle Esalas. Estepan y Esalas ahora. A sus 48 años de edad, la cantante y actriz mexicana se ve fabulosa. Lucía Méndez antes. La actriz y cantante con su belleza se transformó en una de las mujeres más sensuales del mundo del entretenimiento latino. Su relación con Luis Miguel duró tan solo meses en los años 80 y según lo reveló Lucía, la diferencia de edad fue un factor determinante en su ruptura. Lucía Méndez ahora. A sus 63 años de edad, la diva mexicana sigue cosechando logros en su aclamada carrera en el mundo del entretenimiento. Daisy Fuentes antes. La presentadora fue en los años 90 una de las celebridades latinas más reconocidas del mundo, precisamente durante una entrevista a Luis Miguel se dio el flechazo de Cupido. Su relación duró alrededor de 5 años y fueron una de las parejas consentidas del entretenimiento. Daisy Fuentes ahora. A sus 51 años de edad, la cubana se ve tan radiante como siempre. ¿Cuál será su secreto de la eterna juventud? María Karen y antes. Su belleza y talento conquistaron al galán de la música latina. Su romance dio mucho de que hablar durante los años que estuvieron juntos. María Karen y ahora. A punto de llegar a sus 50 años, la cantante de raíces latinas es madre de dos y sin duda una de las artistas más queridas de Estados Unidos. Mirka de Llanos antes. Fue una de las periodistas estelares de Univisión y por varios años disfrutó de un sonado noviazco con Luis Miguel que duró hasta el 2005. Mirka de Llanos ahora. Su belleza sigue intacta. Así se ve la estrella a sus 52 años de edad. Araceli Areámbula antes. Su belleza y carisma la catapultó a la cima del mundo de las telenovelas, del cual aún es protagonista indiscutible. Por años fue la pareja de Luis Miguel y producto de su amor llegaron los pequeños Miguel y Daniel. Araceli Areámbula ahora. A sus 43 años, la estrella de la pantalla chica se ve mejor que nunca y continúa siendo una de las actrices más sensuales del mundo de las telenovelas. Gracias. 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 Gracias.